La formulación de una nueva constitución para nuestro país no debe quedar solo en un asunto de carácter académico, sino traspasar este para que en la unidad, asociaciones, partidos políticos, empresarios, investigadores y otros actores impulsen una articulación social que dé paso a las reformas u contrarreformas que recuperen el espíritu constituyente de 1917 e impongan al gobierno un cambio de manera plural, democrático y pacífico, de lo que hoy México ha perdido a lo largo de 40 años de neoliberalismo, dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al dictar la Conferencia Magistral Retos y Perspectivas de México a 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional aseguró que no votará a favor de la reestructuración de la deuda si el gobierno del Estado no le entra al quite en el tema financiero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Secretaría de Educación en Michoacán. La Secretaría de Salud en Michoacán confirmó dos decesos por influenza en pacientes que padecían algún tipo de comorbilidad y que no se habían vacunado anteriormente, por lo que hizo un llamado a la población a que acuda a las instancias de salud a recibir las dosis correspondientes. Charo y Tarímbaro preparan ya la fiesta del Carnaval de los Toritos de Petate, que se realizará los días domingo, lunes y martes por las principales calles de estos municipios. Cada uno de los barrios presentará un torito y en Tarímbaro el pulque será la bebida que acompañará a las bandas de viento. En Michoacán ha muerto una de las lenguas indígenas, la Matlalsinca. Esta dejó de hablarse en Caracuaro, Nocupétaro, Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Tuzantla y Susupuato. Nocupétaro, Huetamo, San Lucas, Tuzantla y Susupuato.